No soñaste ser y no pudiste porque te faltaron huevos Ya te paso tu puta vida hablando de los demás De la nuestra no nos comemos ninguna Tenemos firme los pies sobre este suelo Se creamos sembrando esperanza Como beber y aguilar que ya parquera Que andan goleando recuerdos viejos Andan saber en qué estrella Y ya se fueron y hemos quedado Para cortar tanto alambre que han tendido La Patagonia no quiere lastima, quiere respeto Porque mi sangre aún sigue viva en este suelo Porque Argentina no fue roca En la conquista del desierto Y despertaron las ansias de seguir en nuestra huella Y respetar la cultura que vivo dar mal con ella Música 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 Música